¿Qué es el informe de Nicaragua? Y una reforma total de la justicia, de la fiscalía y de la policía, un planteamiento que yo le he escuchado a usted y a muchos otros juristas nicaragüenses hacer en muchas ocasiones. ¿Cómo se puede realizar esto? No solamente para restablecer la verdad y la justicia, sino para que se reconstruya el Estado de Derecho. Bueno, el informe que someramente leí es una radiografía de lo que pasa en Nicaragua. Es una radiografía desde el punto de vista de la disección, del análisis de las diferentes partes del sistema judicial de Nicaragua. Tal vez no entra en el grado de análisis de la corrupción en sí, porque no es la corrupción del sistema financiero o económico, sino la corrupción dentro del sistema. Entonces, no la aborda. Aborda los efectos, que es la falta de garantías, la falta de cumplimiento de las normas. No dice que es un país. La sociedad nicaragüense es anómica, es decir, sin normas. La sociedad tiene normas, pero no se ponen en práctica. Más bien, el Estado que está obligado a protegerla, a tutelarla, es el que la viola. Entonces, esa situación nos obliga a decir qué podemos hacer desde estas circunstancias para crear una nueva situación como la que usted refiere. Es una radiografía de la impunidad. Dice aquí hubo, de la fecha del 19 de abril, del 30 de mayo, 109 muertos, de los cuales 7 estaban asociados al sector gubernamental. Pero en relación a los otros 102, no hay nadie investigado, no hay nadie preso, no hay nadie procesado. Y los sospechosos principales eran perpetradores del Estado, policías y paramilitares. Por eso, lo que digo es que esa radiografía para mí también está incompleta, porque falta la una parte, la parte no histórica, la parte fundamental del ejecutor. Aquí estamos hablando de la parte de la víctima, pero no del verdugo. El verdugo no ha sido analizado, no ha sido investigado, no ha sido nada de eso. Y en estas condiciones, según mi criterio, en este Estado, en este Estado de Derecho, entre comillas, no se puede hacer nada por el sistema de justicia. El informe lo que dice es, hay que hacer una investigación de las responsabilidades del Presidente de la República, que de acuerdo a la ley es el Jefe Supremo de la Policía Nacional, y investigar también a los altos mandos de esta institución y a otros responsables del Estado. Tal vez no lo dice claramente, pero este informe lo que dice es que aquí en Nicaragua no hay un Estado de Derecho. Entendiendo el Estado de Derecho como el Estado de la cultura occidental, liberal, etc., no hay un Estado de Derecho. Entonces, no se puede hacer ninguna reforma de las recomendadas por el grupo de expertos internacionales, sino hay un cambio, un cambio estructural del Estado de Nicaragua. Un cambio político. Un cambio político, no hay otra manera. Porque, imagínense, de que supongamos que solamente se toca el poder electoral, ¿quién nos dice que el día de mañana no sale una interpretación de la Corte Suprema de que el poder electoral estaba equivocado? Y por lo tanto, va a ir encima del llamado poder electoral. Porque ha sucedido. Muchas veces la Corte ha recibido recursos y ha fallado en contra de las decisiones del llamado poder electoral. Entonces, hay un suprapoder que es formalmente la Corte Suprema. Ese suprapoder está en las alturas políticas, en las decisiones políticas. Aquí nos dicen que el día de mañana no pueden cambiar una decisión de ese poder electoral depurado, por supuestamente. Porque he escuchado a muchos opinólogos de que dicen, bueno, nos sentimos satisfechos solamente con un poder electoral. No, sí, la situación es mucho más grave. Aquí, desde el poder electoral, del poder judicial, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, todo está corrupto. Desde finales del mes de septiembre, cuando la Policía Nacional, primero a través de un comunicado, después de a través de resoluciones, declaró la prohibición del derecho a la libertad de movilización y de reunión, muchos juristas y también los organismos internacionales de derechos humanos advirtieron y Nicaragua se está instalando un estado de excepción, un estado policíaco de facto. Este estado se ha venido consolidando posteriormente, no solamente al avanzar la criminalización de la protesta cívica, sino con el cercenamiento de personerías jurídicas, de organizaciones no gubernamentales y su confiscación, el ataque y la confiscación de facto también y ocupación policial de medios de comunicación, como es el caso de esta semana y confidencial. ¿Cómo aprecia usted este estado de excepción de facto? Hay una gente que dice, esto es peor que un estado de emergencia decretado por el Parlamento. Mira, no es peor ni es mejor, es lo que es. Independientemente de que el nombre que le ponga, es lo que es, ¿no? Un estado de control del aparato de poder, un estado de control que no deja ningún espacio en los barrios, en las organizaciones, en los gremios, en cualquier parte. Y una de las tácticas que está utilizando es tratar de destruir las bases orgánicas de la sociedad. Las bases orgánicas, ya sean ONG, ya sea, hasta la familia, pues. Entonces, ese estado de control, que en doctrina se llama estado policíaco, estado policial, es lo que ha operado, se está construyendo en Nicaragua. Aquí nadie está exento, nadie está seguro de que el día de mañana o hoy nos pueda pasar algo. Porque el que está llamado a garantizar todo esto, que es el estado, opera prácticamente en contra de los propios intereses de quien está obligado a proteger. Déjenme aprovechar esta oportunidad para hacerle una consulta ante la audiencia, en este caso como afectado, como periodista, como director de medios de comunicación que han sido ocupados por la policía y que están afectando el derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa. Nosotros hemos recurrido de amparo ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua por estas afectaciones. Hemos recurrido ante el Ministerio Público por estos actos delictivos de la policía y mucha gente pregunta y dice, ¿y para qué haces eso si ya sabemos que existe una subordinación de estas instancias al Poder Supremo y por lo tanto no van a dar una respuesta? Nosotros hemos dicho, estamos estableciendo el precedente, como lo ha dicho muchas veces Doña Vilma en este país, Doña Vilma Núñez, que los derechos que no se defienden pasan a ser definitivamente cercenados de una forma definitiva por una dictadura. ¿Tenemos expectativa de que algo de esto pueda cambiar o que estos derechos puedan restablecerse? En esta situación no. En este estado de cosas no. Si cuando no lo dejan a usted ni siquiera llegar a un tribunal, no lo dejan a usted ni siquiera introducir un recurso. Perdón, los dos recursos de amparo que introdujimos ahí están, están afincados en la sala civil dentro del complejo judicial. Vamos a esperar ahora que lo resuelvan. Pero lo que yo miré en televisión es que a usted no lo dejaron entrar. Entró mi abogado representante y los recursos se afincaron. Pero usted como ciudadano tiene derecho a ir a una institución pública. Y fuimos a la policía y la policía nos reprimió y nos apulió. Tampoco, verdad. Entonces, si usted saca por la víspera del día, ¿qué le va a pasar? Cerrada la puerta física y cerrada la puerta jurídica. No va a tener. La otra pregunta es, ¿para qué me sirve esto? Lo he hablado con algunas personas y me dicen, sí, es que vamos, ellos llaman sedimentando, o sea, no me recuerdo el nombre que emplean. Vamos acumulando pruebas y pruebas, porque el día de mañana vamos a llamarlo a los tribunales internacionales. Los tribunales internacionales, por ejemplo, en Nicaragua la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene dientes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene dientes. Es únicamente una autoridad moral, una vocación o una voz, más que vocación, una voz que está señalando al verdugo. Pero no está diseñado el sistema interamericano para ser coercitivo con un determinado Estado, más que lo que va a llegar a la aplicación del artículo 20 o 21 de la Carta Democrática. Doctor, pero hoy Nicaragua está en esta nueva etapa desafiando a esta dictadura que era dictadura antes del 18 de abril, ahora es sanguinaria, pero está donde está porque el pueblo decidió después del 18 de abril reivindicar sus derechos, reivindicar sus derechos frente a un Estado de facto, frente a una dictadura. La pregunta es, ¿los ciudadanos cuando son atropellados deben resignarse? Deben decir, no voy a recurrir, no voy a protestar, no voy a demandar, no voy a reivindicar el derecho de petición, la libertad de expresión. Bueno, hay dos posiciones, ¿verdad? En este caso lo que el pueblo ha desarrollado, la sociedad ha desarrollado, es la conciencia de tener derecho. Ha desarrollado y se ha apoderado de esa conciencia y la toma como tal. La otra pregunta, ya es prácticamente de orden político, ¿voy a legitimar al gobierno o al Estado recurriendo a ellos? Unos dicen, sí señor, voy a recurrirlo porque eso es lo que me ordenan a la ley. Otros dicen, no, porque si yo recurro a él, estoy legitimando al gobierno. Son posiciones que van a confluir en un determinado momento, pero en este momento las puertas del derecho, o las puertas no del derecho, del sistema judicial se encuentran cerrados para los ciudadanos, que no tienen la bendición del poder. Pero están abiertas las posibilidades del empoderamiento de los ciudadanos, como lo ha dicho infinidad de veces la doctora Vilma Núñez, y lo ha refrendado con su trabajo. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde, y los derechos hoy en Nicaragua tienen más vigencia, a pesar del aplastamiento y la persecución de la dictadura. De tratar el aplastamiento, porque no lo ha aplastado. O sea, las masas se encuentran movilizadas, de una u otra manera están movilizadas, y tuvieron la valentía de enfrentarse sin un plan preconcebido, porque eso fue el golpe de Estado, es pura mentira. Aquí fue espontáneo todo. Aquí la gente se levantó. En mi barrio, pues. Lo dice el informe del grupo de expertos internacionales, lo dijo el relator de la Organización de Estados Americanos para Derechos Humanos, yo lo entrevisté, y él dijo, aquí no hay ningún indicio de que haya ocurrido algo parecido a un golpe de Estado, lo que hay es abundante evidencia de una violencia estatal y violencia paramilitar contra los ciudadanos. Pero también, también no tomó en cuenta la espontaneidad de la población. Yo te digo, por ejemplo, en mi barrio, nadie le dijo nada a los chavalos que se levantaron y pusieron unas adoquinas y colocaron una llanta. Fueron así, nadie le va a decir, alguien estaba dirigiéndolo. Entonces, la conciencia del derecho ha aumentado enormemente en Nicaragua. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Es el otro problema. Uno, como usted, dice, bueno, voy a recurrir. Otros dicen, no, voy a esperar otro momento para recurrir de otra manera. Gracias al doctor Alberto Novoa, ex procurador de la República, por sus reflexiones sobre este informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que contribuye a asentar una agenda que hoy es irreversible en Nicaragua. No se puede hacer una separación entre el reclamo de verdad y justicia y la demanda de reformas políticas para ir a elecciones libres. Nicaragua vive hoy momentos de dolor y de luto, pero también de esperanza. Dolor por los más de 300 asesinatos y por la matanza que sigue en la impunidad. Dolor por los 565 presos políticos que siguen detenidos ilegalmente y permanecerán en la cárcel en esta Navidad. Pero al mismo tiempo es una fecha de esperanza de un pueblo que sigue aferrado a su derecho, a la verdad, a la justicia y a las elecciones libres. Y a pesar de la represión y la persecución, esa convicción se mantiene intacta. Mientras la dictadura cada día demuestra que no es sostenible y que solo se puede mantener en el poder por el terror. Ortega y Murillo mandan, pero ya no gobiernan. Ordenan y reprimen, pero no gobiernan. Y no pueden frenar el clamor nacional de que Nicaragua volverá a ser república.